muy buenas bienvenidos bienvenidas hoy a city skyline 2 pero antes antes de nada me gustaría agradeceros bueno el apoyo que me estáis dando la verdad que me alegra un montonazo que me dejéis que me dejéis online esos comentarios que os suscribáis la verdad que me está haciendo un montón de ilusión para lo pequeñito que es el canal y ahí lo temprano que no llevaría nada más que un mes y varias semanas o por ahí y la verdad que me he quedado sorprendido y estoy muy contento la verdad muchísimas gracias a todos y nada vamos a darle vamos a darle aquí al tema no a ver mira tengo 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 todo esto con una falta energía por todos lados entonces la última vez no sé si os acordaréis que estuvimos aquí poniendo poniendo lo que el déficit de las empresas que faltaban pues en este caso faltaba carbón pusimos bueno el carbón aquí me parece que era de piedra de metal bueno pues si pusimos varias industrias por aquí por aquí pusimos también algunas por aquí vale y todo esto se ve que ha supuesto también un consumo de energía que no podemos y no podemos abastecer a todo a toda la población entonces en principio vamos a ponerle un poquito de pausa y vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a ver si tengo vale tengo la central termoeléctrica de gas natural que la vamos a aprender a ver cómo funciona esto a ver que estaba tan pastizal creo yo que va a dar pastizal y las baterías esto que es las plantas que convierten el calor de su suelo en electricidad y generan pocas avales está aprovecharía el calor del suelo o sea que en teoría el calor del suelo aquí no era era contaminación acústica contaminación del agua contaminación del suelo yo creo que contaminación del aire sería aquí donde funcionaría esa esa planta pero bueno de momento vamos a poner esta de aquí la 650 mil cosa cosa seria madre mía vale la vamos a tener que poner sí o sí vamos a ponerla vamos a ponerla a ver dónde la podemos poner es que esta es grande de esta es grande pero grande de cojones la podemos poner no no la podemos poner aquí no madre mía esto es muy tocho aquí la podemos poner aquí pero luego no pasaría en las calles tenemos que hacer aquí un recorte o algo y no sé yo si afectará esos edificios de ahí no lo sé y por aquí que se la ponemos por aquí aquí en esta zona de aquí que aquí la podemos poner aquí no vamos a ponerla aquí 650 mil pepinazos mamma mía mamma mía cuánto diner inchi vale vamos a ver vamos a tirar una de esto eléctrica de dónde va va aquí tiene dos tomas esta vale esta es para los subterráneos esta para para coger de una fuente aquí vale me hace falta camino que ahora lo pondremos una carretera una carretera primero una carreterita vamos a ponerla de dos carriles chiquitina no necesitamos más por aquí con un ligerito puentecito chiquitín si me deja aquí perfecto cruzamos la autovía o la autopista y hacemos una bajadita aquí la más de chula si puede ser conecte con esto bien perfecto esto ya lo tenemos por un lado vale vamos a ver tenemos la central que abastece mantenimiento 600.000 al mes gente al mes cuidado cuidado que nos van a meter aquí un viaje del coponazo vamos a ver cómo ha quedado esto uff aún me parece raro que no me hayan pegado bueno todavía no le he dado al al play a ver ahora esto tiene que pegarme esto tiene que subir se ha formado una congestión algunos de los cables eléctricos en línea han excedido su capacidad por lo que se ha formado una congestión en los edificios a lo que ya no reciben busca alineado el cable eléctrico de capacidad vale porque lo hemos desmontado además aprovecha un transforma vale si lo sé eso lo vamos a hacer ahora vale pues vamos a pausarlo porque me está aquí comiendo un poco la cabeza a ver vamos a ver un transformador si lo vamos a poner aquí a ver vamos a ponerlo el transformador vamos a ponerlo aquí aquí ah no que aquí está la aquí sí vamos a ponerlo aquí y a este lado de aquí aquí me gusta más aquí bien vale damos un transformador vale vamos a darle al play a ver cómo reacciona esto vale se quita vale vale nos falta claro nos falta conectar el el tendido este aquí aquí y si demuelo este es igual da igual voy a dejarlo pero no pero quiero demolerlo es que quiero demoler a ver vamos a quitar esto apenas y ahora vale entiendo eso vale ahora sí esto lo podemos quitar esto no esto quitar no si deberíamos bueno es que en teoría la corriente pasa por aquí y aquí yo ya ya digamos que depuran la la energía pero quiero entender de todas formas vamos a unirlo me da igual lo unimos lo unimos no hay ningún problema lo unimos aquí y arreglado ya en teoría tan pero veis pasa por ahí y deja por ahí claro es lo mismo ah por eso hacía un cuello de botella porque digamos que tiene como que repartirse la corriente entiendo claro y si quito y si lo quito vamos a ver si lo quito a ver qué pasa si lo quito pasa de la otra pero de esta también porque la disponibilidad de la electricidad a ver vamos a poner un la electricidad la misma pero si la quito la fábrica si que si que me bajar la electricidad si que la hemos aumentado eso está claro eso está claro vale eso lo tenemos más que claro la hemos aumentado con esto ya no tenemos que tener problema ahora hay problema de agua tenemos problema de agua pero bueno se tiene que ir quitando porque el agua va con la electricidad entiendo yo vamos a ver un poco de velocidad se quita si se quita pero vamos a ver cómo tenemos el agua en principio y vamos justito también vale pues vamos a aquí tema de agua y una planta de tratamiento planta consiste en el en el procesamiento y la purificación de aguas residuales el agua tratada puede volver a la red o deshacerse en medio ambiente vale o sea lo que entiendo es que absorbe las las aguas de las residuales las purifica las purifica las purifica y luego tenemos la estación de bombeo avanzada me da igual mmmm de momento no tengo tanta contaminación bueno tengo por aquí podría ponerla aquí a ver vamos a probarla vamos a probarla sí por probar las cosas no está de más a ver vamos a prenderla aquí vamos a esto lo desbloqueamos nos vamos a aguas la tenemos aquí en principio veis eso es aquí pero no tenemos sitio ah sí no no tenemos sitio pero en principio iría por aquí iría por aquí aquí hay sitio no las casas bueno en el agua ah vale esto va aquí pero claro esto que 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 tiene tiene una contaminación de suelo baja contaminación acústica mmm tiene un poquito de contaminación acústica media media si lo pongo muy cerca de la ciudad tendremos problemas yo creo que voy a cuando ponga otro desagüe por yo que se ha alejado lo pondré ahí yo creo que deberíamos poner por ejemplo un desagüe pero claro me subirá el mantenimiento del agua me subirá el mantenimiento del agua de momento vamos a poner mira esta bomba puede tiene una capacidad de cuánto tiene una capacidad de 30 30.000 metros cúbicos de salida de agua mientras esta tiene 75.000 y y y esta nada esta es tratamiento de aguas residuales esta nada y esta tiene 100.000 esta tiene 100.000 pues vamos a poner una estación de bombeo otra más e el tema de la estación de bombeo es baja la contaminación acústica la podemos poner hacia dónde va el agua hacia allí pues vamos a ponerla aquí a ver si nos deja a este cuadro esta cuadrícula la hemos comprada hostia pero está la fábrica esta la podemos poner aquí aquí si la podemos poner no? si vale la ponemos y tenemos que conectarla vamos a conectarla aquí 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 bien llega el agua pero nos hace falta una carretera vamos a una carretera de campo porque esto ya vamos a representar como que como que es campo vamos a darle un poco de realismo vamos a darle un poquito de curvas por aquí así aquí vamos a tener que hacer un puente aquí podríamos hacer un puente subterráneo si perfecto vamos a hacer un puente subterráneo aquí aquí ya que suba bien y que no vaya hacia hacia donde? es que encima tenemos dos direcciones tendremos que haberlo empalmado con la glorieta la glorieta podemos haberlo empalmado y podría ir para todas direcciones si, 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 si lo hemos hecho mal perdonad perdonad lo hemos hecho mal esto lo vamos a poner que vaya a la glorieta a la glorieta hacia aquí eso y puede coger todas las direcciones que quieras vale entonces ah, me falta corriente pero claro corriente es cierto porque eso no da corriente eso no da corriente entonces vamos a mandarle un palo subterráneo este cable a este no? entiendo que lo habrá cogido no? se lo ha cogido vale vale si lo tenemos por aquí bajado bien perfecto vale entonces ahora ya tiene vamos a ver cómo tenemos el tema del agua vale algo ha aumentado algo ha aumentado comercio del agua es la cantidad de agua que importa o exporta actualmente cuando se da un déficit de producción no tenemos mucho déficit de momento pero bueno por lo menos tenemos para nuestra para nuestra ciudad a ver tiene que haber el agua mira ya el agua se tiene que ir quitando no? habíamos justo pues mira podemos poner otro más vamos a poner otro otro más pero claro tiene que mira aquí podemos mira aquí podemos podríamos utilizar aquí podemos utilizar aquí la otra aquí que hay un vamos a probarlo a ver esto cómo puede ir cómo va eh entiendo que va así no? entiendo va vale tengo que conectar el de el de desagüe el de desagüe lo tengo que conectar aquí a este aquí perfecto y aquí la purificada y la y la de agua la enviará a a ver pero no te conectes macho aquí no? a ver si la estoy liando y te conectas aquí entiendo yo esto funciona estará bien conectado vale gente pues después de tres meses haciendo intentando poner estas dos mierdas de tubería porque me he tirado cacho para esto tiene tela o soy muy soy muy torpe que soy muy torpe que vamos a hacer soy torpe y no puedo conectar estas tuberías a la primera y bueno las he conectado ya ya parece que que esto en teoría en teoría debería de funcionar no sé por qué no no sé por qué no funciona vamos a ver en teoría en teoría debería llegar agua a ver el tema de agua vamos vale esto sigue igual sigue igual sigue igual porque porque no llega a ver está funcionando en principio se ve funcionando 50 eficiencia 112% uso 1% tratamiento agua residual índice de purificación 50% gasto del agua 8 pues yo veo que yo veo que está funcionando no entiendo por qué no funciona mientras tanto esto sigue sin agua esto sigue sin agua a ver vamos a ver vale veis está suministrando agua está lo que está recogiendo de la de la gente de las cacotas viene aquí a la planta se recicla y vuelve como agua limpia a los hogares pero vemos que falta más agua vamos a poner otro otra bomba al final ya verás tú el negativo que tenemos que tener ya ah no coño está pasando aquí está pasando aquí 106 pero son 106 millones 105 millones balance mensual pero en serio está pasando aquí ostias ostias impuestos pero si yo no toca los impuestos pasas de servicios pasas de servicios pues estoy ganando ahora un pastizal pero claro porque esto no funciona espérate a ver vamos a poner más agua vamos a poner una una de estas aquí vamos a poner otra y otra aquí vale yo creo que con esto vamos vamos a poner una carretera vamos a poner carreterita a ver una carretera de aquí aquí otra eso es y otra aquí vale esto se tiene que solucionar ya ahora si no vale ahora si ya hemos solucionado el tema del agua si vemos el tema del agua lo hemos subido muchísimo pero lo que me he quedado me he quedado hecho polvo es todo lo que todo el balance que estoy ganando ahora la mirada del balance que estoy ganando ahora tengo mucha pasta pero me quedan cositas vamos a ver cómo está el tema también de agua ahora vamos vamos ahora incluso yo creo que estamos bueno todavía no tenemos no tenemos todavía un comercio pero ya lo ya lo pondremos a ver tratamiento de aguas residuales más bien y aportación de aguas residuales también claro por las exportaciones de aguas residuales cantidad de aguas residuales que se envían actualmente fuera de la ciudad para su proceso procesamiento la contratación de servicios de saneamiento de otras ciudades que conlleva un coste vale como vamos de hospitales y tal lo llevamos bien cementerio bien el procesamiento de residuos lo llevamos bastante vale la disponibilidad de verte lo llevamos bastante mal vamos a tener que hacer algo aquí tema de bomberos vamos bien también catástrofes catástrofes el tema de catástrofes sería también interesante y el tema de tráfico como tenemos bueno no parece que haya mucha aquí tenemos mucha congestión en esta zona aquí creo que vamos a tener que empezar a poner una línea de autobuses de servicios públicos de transporte y y y y como vamos vale la policía bien administración podríamos poner un poco de administración por esta zona vamos a poner un poco de administración a ver administración lo que es monumentos ostia 5 millones hoy sobrado voy a poner voy a poner voy a poner la noria aquí todo chula a que me gasto la pasta vamos a ponerla aquí aquí vamos a poner aquí esto vamos a hacerlo rollo parque de atracciones no pero tendríamos que conectar aquí vale esto que es un hotel man 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 dame eso es nandaemun nandaemun es una de las ocho puertas de la fortaleza de segur Corea del Sur 5 millones madre mía espérate que eso vale mucha pasta campanario déjate no voy a gastar aquí la pasta estoy derrochando dinero déjate ahora vamos a ver mmm abandonado abandonado dos edificios abandonados deberíamos de poner más demanda de de todo de todo tenemos de todo tenemos de todo de todo pero vamos a hacer un repaso más por aquí me gustaría saber transporte bueno transporte no lo muevo administración tema de administración aquí está administración vamos a poner una oficina segura social vamos a poner aquí aquí y esto lo tenemos más que más que arreglado para el balance brutal vale ahora tenemos problema de que aquí sin cliente es suficiente vale vamos a tener que poner más más casas vamos a empezar a poner un poco más de casas vale empecemos con las con las ya más de medio estas las estamos poniendo por aquí verdad si vamos a poner por aquí un poco más un poco más vale luego unas oficinas las estamos donde las teníamos para poner estamos poniendo por aquí estamos poniendo por aquí estamos poniendo por aquí no en principio bueno las podemos poner en cualquier lado mira las podemos poner aquí en su oficina aquí una de estas y aquí otra de esta con esto bajamos un poco no vale más demanda de casitas vamos a poner más casitas chiquitita vale todo esto lo tenemos todo esto lo tenemos preparado para para poner más casitas pero no 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 quieren no quieren por esta zona por lo que veo y por aquí está todo cargado tenemos todo esto cargado por aquí podemos poner no por aquí quiero hacer una zona de ocio te creo por aquí vamos a ampliar una carretera vamos a ampliar la carretera por aquí vamos a tirar esto por aquí aquí algo así podríamos haber hecho aquí una una rotonda o algo no 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 esta no esta espérate volvemos aquí 180 ahí justito al río vale vamos a poner por ahí más lo que no deberían a ver esto no aquí 90 180 me voy me cuelo 90 y aquí me queda este trocito vale vamos a hacer este trozo más por aquí ahí estamos ampliando la ciudad a ver a ver ahora el tráfico que vamos a liar aquí ya verá va a ser pequeño no lo siguiente para que un tráfico de la leche 90 vale así vale vamos a hacer casas pequeñas así conseguimos llenar esto un poco vale perfecto si se van llenando bien 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 por aquí podemos hacer más tenemos un montón nos viene un montón de de demanda de casita chiquitina aquí podemos poner más y yo no me quiero acercar más a esta zona de aquí pero fíjate toda la demanda que me está pidiendo esto de casas tú voy a poner hasta por aquí toda esta zona de aquí y ya no tengo más sitio aquí para hacer una ciudad voy a tener que expandirme un poco pero claro quiero dejar esto en condiciones alquiler es muy alto alquiler es muy alto y aquí falta de aquí no aquí tenemos un abandono un abandono vamos a quitarlo y vamos a ponerle casas pequeñas por menos esta zona aquí aquí también tenemos otro abandono vamos a quitarlo y lo ponemos de también de casas pequeñitas vale así vamos solucionando el tema aquí podemos poner más a que más hueco ah pero está está lleno ya y no y es de las verdes pues vamos a hacer una cosa de las verdes digo verdes son todas vamos a quitarlo vamos a poner la de estas y se construye esto y se construye ese vamos a tener que hacer eso vamos a tener que hacer eso porque esto quieren que sea todo casitas pequeñas por lo que veo vale vale esta zona la tenemos limpia bastante saneada por esta parte aquí está bien vale entonces que podemos poner aquí 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 podríamos ampliar un poco más por la zona pero aquí claro aquí no quieren de éstas no quieren pero de éstas sí les podemos poner aquí todo esto rodeado de todo esto rodeado de casitas le gusta estar cerca de los centros comerciales aquí edificio vista un ambiente brillante y un diseño precioso para pasar algunos problemas con los ventanales para que se cuelen vale podemos poner también por aquí mira aquí también edifican mira aquí también edifican perfecto esto lo tenemos que implementar por aquí a ver si conseguimos ya quitar esto de aquí ya empezamos a tener un gran atasco aquí en la ciudad o sea que la única entrada es por aquí esta de aquí se va a hacer un cirio aquí aquí vamos a tener que poner transporte público pero eso ya será más adelante cuando se congestione mucho mucho más fíjate tú mira como vienen aquí viene la glorieta esta de aquí se lía la glorieta esta de aquí vamos bien todos por aquí madre de todo lo que hay aquí tenemos que haber puesto una amplia una autopista pero aquí no hay estoy por modificar todo esto esto modificarlo y hacer una salida de estas así una salida de estas así y a ver que tal a ver como quedaría la cosa no esta zona ya está bastante bien aquí qué pasa sin clientes suficientes sin clientes suficientes y más demanda de centros comerciales pues vamos a tener que ampliar y aquí qué alquileres altos alquileres altos vale pues nada mira aquí podemos abarcar más casas todavía de estas no pero de estas sí que podemos poner aquí las podemos poner estas por aquí por aquí todo esto lo llenamos vale aquí que no no convence por aquí sí esta zona podemos poner todo esto lo podemos poner hasta por aquí ya está podemos tirar una cuadrícula por aquí vale entonces más o menos por aquí vamos tirando podemos poner podemos poner algo también algo de lujo ¿no? un monumento por aquí 3 millones cuánto tengo muy sobrado vamos a poner una galería nacional de arte aquí toda chula aquí 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 mira que guapa boom venga qué más guapa la galería de arte qué chula por aquí no vamos a montar nada o sea que me da igual vale por aquí tenemos más sitio podemos poner de las medias de las medias sí que podemos empezar a poner por aquí esto por aquí vamos a poner de las medias pero no nos pide más de las medias eh pide de las pequeñitas pequeñitas ya no tenemos prácticamente aquí podemos ampliarlo también pero es que se va a liar un K la ciudad ya verás aquí el tráfico que se va a liar aquí se va a liar un tráfico deberíamos conectar esto aquí vamos a conectarlo local igual ya la liamos parda eh mira que la que se está conectando se está conectando mira como se está todo esto se va aquí vamos a tener que poner transporte público sí o sí sí o sí y no sé qué poner más por aquí centros comerciales pues mira centros comerciales podríamos poner pero claro si los pongo por aquí esto ya los volvemos los volvemos ya los fastidiamos un poco vamos a poner casas pequeñas en esta zona de aquí porque no creo que lo no creo que que le perjudique el campo caiga ahí no creo esto por aquí y por aquí también podemos poner algunas aquí podemos poner vamos a poner todo esto aquí todo esto aquí lo podemos poner aprovechamos aquí más espacio así vamos reduciendo por aquí esta zona tenemos un edificio abandonado infeliz y por qué porque pues nada fuera y ponemos de las normales ahora arreglado nada cosa en su sitio ya empieza a haber tráfico aquí lo que os decía hay tráfico aquí podemos hacer esto que es un parque para que lo podamos quitar ponerlo aquí podemos hacer una salida aquí una glorieta que vaya para acá o algo está congestionando la entrada bueno eso ya lo miraremos en el en el próximo episodio de momento esto hemos solucionado el problema que teníamos con el déficit de electricidad vale tenemos ahora una electricidad bastante potente también hemos solucionado en breve en breve esto aquí también tendremos que que empezar a a que empiecen a trabajar aquí porque aquí no hay falta mano de obra pero tendremos que hacer algo para que lleguen hasta aquí porque no entiendo no entiendo a ver si pongo si pongo si pongo casa a ver esperate está destruido ha destruido vale hay un incendio ahí madre mía la calle aquel día se ha buscado ya ves esto está hecho una mierda esto está abandonado estamos abandonados esto estamos abandonados la carretera tío te has cargado la carretera macho dónde vas mirándote la carretera aquí de la de la gente la ponemos ancha ahí paso ancho no sé si pongo unas casitas aquí vendrá gente o qué no lo sé en principio lo estoy loquito momento esto esto fuera ya lo derrumba lo derrumbaremos lo que lo iremos poniendo poco a poco vale y a ver cómo si viene empieza a venir esto lo vamos a derrumbar porque esto está aquí todo todo feo ahí está ahí está es que no vea ciudad enorme ya tenemos una pedazo de ciudad aquí estamos forradísimos 185 millones estamos forrados pero forrados a a maldad vamos cuánto dinero 186 de golpe y es que no entiendo o sea ha tenido que ser la impuestos las viviendas empresas mientras no tiene que ser de todo lo que del déficit que puse de las empresas más lo que se esté las tasas de servicio subsidios impuestos 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 está incluso lo se baja un poquito y todo no se baja un poco deberíamos poner marcar territorios deberíamos marcar territorios por ejemplo este territorio desde aquí aquí toda esta cuadrícula toda esta cuadrícula toda esta cuadrícula de aquí hasta aquí hasta aquí qué pasa porque hay ya tío porque me salgo del 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 mapa pasa nada lo trazo por aquí y ya está lo debería dejar coger el agua no también aquí hasta aquí todo esto hasta aquí hasta aquí vale ya lo tenemos no vale creada está creado no realmente la especialidad industrial es una de industrial vale vale claro de emerson claro de emerson la producción nos faltaba estos dos que no teníamos espacio y nada lo vamos a dejar por aquí ya gente muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos pronto chao